Venimos a comer tacos Sí, sí, es aquí, huele a garnitas A ver, a ver, esta canción sí conoce Bailando, bailando Apenas Ya no puedo más, ya no puedo más ¿Cómo pongo? ¿Qué lengua? Yo quiero maciza y cuelita Combinado De la ciudad, por eso dice para citadinos Ah, eso es para nosotros entonces Porque win, chau Connie, Connie baila Así bailabas en México? No, es de bachata ¿Se deshizo? Ah, wow El pelo seco es mágico Ah, está bien la mía, sí, no me gusta la omisión Yo ya sabía Amiga Amigui Amigui Oli Oli Ya nos trajeron tacos Esto es de maciza Maciza con cuero Ajá, igual Pedimos maciza con cuero ¿Tú qué pediste? Con tres, excepto lengua Ah, sí No tengo No tengo la verdad Ah, eso te lo sabe Ah, excelente Me gusta Así, photo time Y salsa Y agua de jamaica Así de Aquí venden agua de jamaica Aquí en Corea ya venden agua de jamaica Así para que no lo anuncie No, qué tal que luego Sandra su me contacta y me regala aguas Todas las Se separan Ay, todas las salsas son Miren a Kuni Qué abusiva Provecho 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 Miren magia Estamos haciendo una poción mágica Que Kuni va a beber Siempre supe que Kuni era una bruja Mítico Mítico Muevete duro Muevete duro Muevete duro Es como tener nubes en un vaso No, Kuni No es cierto Ah, se siente chistoso Sí, pues sí Frío Ya terminamos Tiene cinco minutos que empezamos el video Y ya terminamos Ya sé, oye Todos terminamos Comimos súper rápido Ay, miren lo que tenemos Gracias a Kuni o Nir Coni Kuni Kuni Me cambiaron el nombre También es chubacán Chubacán Hazle como chubacán Raar Hemos ennido a los palo Súper exciting Ay, no Es como las dos de la tarde Ay, no Adiós 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 ¿Quiénes? Adiós 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde vamos a ir, Kunichan? Ahora vamos a ir a jugar bowling ¿Y quién va a ganar? Yo Yo creo que va a ganar Yunguni ¿Pero es cada quien o hacemos en un grupo? No, cada quien ¿Cada quien? El primero nos va a pagar Y el segundo paga por las bebidas Y el tercero El tercero y el cuarto pagan Por todo el juego, para todos ¡Órale! 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 Sí, vas a pagar por las bebidas Gracias, Diana Yo no voy a pagar nada ¿En serio? ¿Juegas bien? Yo no Vamos a pagar tu Yunguni, creo Estamos hablando de quién va a ganar Pero yo soy muy mala en el boliche Estas son nuestras historias de taxi en Corea Bye Aquí va la calle De la Corea Está lloviendo además de todo Por eso tenemos que hacer indoor actividades Esa es hermosa Miren, les estoy dando la perspectiva del chuffeur Les estoy dando la perspectiva del chuffeur Y el señor así, siempre como es vendido Así es manejar en Corea Sientan los bebés Tranquilo Nadie choca nunca Y no hay hoyos en la calle No hay baches, claro Bueno, eso sí No hay ni baches Ni topes cada esquina Pues nada, así es manejar en Corea Ya lo vivieron, ya lo sintieron Perfecto, bye Ya llegamos al Bowling Center Ya llegamos al Bowling Center Y aquí lo van los zapaturris Y hay niños Y gente Y así ¿Qué? 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 Sí, lo que usted ya que dijo él ¿Qué? Gracias, amiga, qué amable Uy, también tienen billar I'm all so bad at that, awesome Son súper profesionales Qué oso con nosotros Que no somos nada profesionales Mi bola es nada amarilla Aquí tenemos unos vecinos muy profesionales Vean Bueno, tal vez no tanto Ahora estamos jugando al Bowling Center Y va El primero es Jock El segundo es Crisela El tercero es Kuni Y el cuarto soy Jock Ya no es cierto, ya no estoy en cemento Diana tiene talento Mucho No, la verdad no es fuerte Suerte John Willy tiene talento John Willy tiene talento Ahorita hay que enseñarles tu baile Ay no, me tocan y otra vez Cogicela 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 Estén lados Wow Bye Bye Sia, ahí sí es el pozo Enséñale Johnny 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 el profesional en que ¡Qué genial! ¡Yo no puedo! ¡Ah, no! Como pudiste ver. Pero tú haces... ¡Wow! ¡Súper bien! ¡Qué va bien! ¡Pero tú hazme por qué! ¡No! ¡No solo uno! ¡Ey! ¡Usted ha sido sorprendente de vino! ¡Ya va Kunichan! ¡Puanta tus labios! ¡Puanta tus labios! ¡Ah, sí! ¡Quieres atacarlos! ¡Himdroso! ¡Ánimo Kunichan! ¡Jajaja! Aparte Kuni y yo, agarramos bolas para niños. ¡Jajaja! Vamos a ver el siguiente tiro. Se prepara, va... ¡Y tira! ¡Wow! ¡Excelente! Tiro dos. ¡Muy bien! ¡Bum! ¡Perreo! ¡Ay, no va a tirar, no va a tirar! ¡Ah! ¡Badle, baile, baile! ¡Badle, baile, baile! Ahora, se la va a tirar. Unas palabras antes de tirar, por favor. ¡Adiós! ¡Estoy buena! ¡Estoy muy buena! ¡Estoy muy buena! ¡Ey! ¡Esto! ¡Woo! ¡Meorando! ¡Excelente! ¡Otra vez Kunichan, unas palabras antes de tirar! ¡ON! ¡Con tu altura! ¡Ah, dale, dale! ¡Wow! ¡Wow! ¡Wooow! ¡Excelente, Kunichan! ¡Adiós! 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 ¡Ahí va! ¿Lo tirará o no lo tirará? Estamos a la expectativa. ¡Adiós! ¡No lo va a tirar! ¡No lo va a tirar! Es mejor solo el último! ¡Vamos todos! ¡Vamos, tira! ¡Uuu! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora estamos en el billar Ya nos cansamos del boliche Y vamos a jugar billar Aquí, un ratito, a ver qué tal Y pues nada Ellos fueron por las bebidas Y no sé a dónde más Ah, pero el punto es que ganó Jong-un Jong-un ganó con mil puntos Y luego le siguió Kuni con diez Quisela con cinco y yo con dos O algo así Hola pedacitos de kimchi ¿Se acuerdan cómo Les dije que ya no hacía frío Ya hace frío otra vez Ya hace frío otra vez y está lloviendo Pero como somos muy aventureras Decidimos salir De noche y con lluvia A pesar de que hoy fue un día Súper ocupado Hicimos como mil quinientos actividades Eso es lo que hace el hambre muchachos Que por lo mismo, como nos salimos Lo que pasa es que ordenamos una pizza Pero ellos no entregan Entonces ya se nos pasó el tiempo Sí, dijeron quince minutos Y ya van veinticinco Entonces este Nos salimos corriendo y olvidamos la cámara Por eso estamos blogueando con el teléfono Disculpen la calidad Y pues todo, la cara Porque hoy fue un día muy largo Sí, en la mañana Fueron veinticuatro horas Fuimos al estudio y grabamos como No sé, cuarenta y siete videos Cien videos Sí, más o menos Hicimos una colaboración Seguro ya saben con quién es Y no sé si para este momento ya habrá salido Sí, no sé Probablemente no Pero no sé Pero bueno, en Instagram sí me siguen Pues ya vieron que íbamos a hacer una colaboración con Goten Que no nos vemos Hola, gracias Por momentos Pues sí, el punto es que hicimos una colaboración con Goten Que es un blogger coreano Que es súper gracioso Y la verdad es que nos divertimos muchísimo Porque hicimos varios videos Y estuvieron padres todos, la verdad Sí, ha sido de las colaboraciones más Es que estuvo muy divertido Porque fue algo muy diferente Porque Diana y yo nunca hacemos nada de actuación Ajá Y a él le gusta mucho hacer como skits y actuación y tal Sí, él es como cómico Ajá Sí, es como comediante, exacto Entonces como que nos hizo disque actuar Entonces fue súper chistoso Sí O sea, y nos salimos mucho de nuestra zona de confort Porque Pues lo van a ver Pero O sea, hay un video donde estamos cantando Oh my God, I know ¿No? Entonces Que la verdad es que yo cuando hice la primer canción Era como Bye, Susi Y ya después dije Bueno, órale Vamos a bailar Sí, y pues después de eso O sea, todavía nos salimos del estudio Y decidimos ir a comer tacos de carnitas Sí, la verdad pasamos un día muy padre con Kuni Y Yongguni Y Yongguni Y Yongguni, que es su novio Y después de las carnitas Fuimos a los bolos Al boliche Ah, sí Para bajar los tacos Obviamente Y después Fuimos a caminar por ahí Y después Fuimos a un café Fui a un café Y después se vino la lluvia intensísimo Y entonces cada quien corrió para sus casas Sí, dijimos Ahí se quedan hijos Dijimos Aquí se rompió una taza Y cada quien para su casa Para su casa Entonces ya nos fuimos Y ya llegamos al hogar Pues ya obvio Como cansadas Y ya Pero luego pues nos dio hambre Porque tiene muchísimas horas de los tacos ¿No? Sí Fue como a las 2, 3 de la tarde Y aparte nos queríamos dos tacos O sea, tampoco crean que nos queríamos nueve tacos Sí, claro Cada quien se comió dos tacos Y con eso quedamos Disculpen, insisto Las caras Pero pues ya es tarde Ya es noche Ya viene Un día agotador Y también somos humanos Y nos cansamos Estoy muy contenta Con las colaboraciones Que hemos estado haciendo Así que Por favor, vean a eso En Manny Saranje Aparte No solo estuvo muy divertido Grabar con Goten Aprendimos un chorro Un chorro de verlo grabar Porque él es súper Así como Un perfeccionista Él hace muchos, muchos videos Entonces es como muy Profesional Como que ya le tiene la experiencia Así a grabar los ángulos Y lo hace con una sola cámara Entonces Hoy que estábamos grabando Un video El último video con él Hacía como 5 o 6 top más Así Y yo dije Oh my god That's what you have to do Dije muy bien Me gusta Conocer gente Que te aporta algo ¿No? O sea Que no nada más O sea Porque sí está padre Hacer colaboraciones Pero imagínense Doble de padre Cuando haces una colaboración Con alguien Y aprendes cosas nuevas Aparte me cae bien Porque hay muchos youtubers Que por ejemplo Llegan a 100 mil suscriptores Y es así de O sea Si no tienes el mismo número De suscriptores que yo Yo no voy a hacer colaboraciones contigo Y Goten estaba así O sea Era súper buena onda Nos abrazaba y decía Ay gracias por invitarme Que no sé qué Estuvo bien padre Y nos divertimos mucho Además de que nos regaló Goten tiene mercancía De su canal Que tiene un crew Que se llama Wutsu Y él dice esta frase Dice Y nos regaló esta bolsa A cada quien nos regaló Una bolsita de estas Están padres Un día nos vamos a hacer Una bolsa Que diga Pedacitos de kimchi Que diga Oh oh Muy bien A Goten y a su novia Les gustaron Les gusta mucho esa canción El intro Y siempre la bailan Y la cantan y la bailan La escuela de la pizza Miren son pizzas bebés So it's not too much Si o sea No es tan grande Vean es del tamaño de mi mano Si o sea Yo tengo manos súper chiquitas Y ve Es del tamaño de mi mano Oye se ve súper rica I think we should stop vlogging in it Bye